Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero Pai Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, 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 Fel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!